Hola, uno de los puntos más oscuros que tiene la matemática o puntos más raros que tiene la matemática son las bases numéricas hoy vamos a trabajar con algo distinto vamos a pasar de base 5 a base 10 es un concepto básico que tenemos que manejar muy bien se hizo la luz ¿Cómo se hace ese tipo de condiciones? tenemos aquí un valor, aquí no se dice 3423 porque no es base 10 se dice el número 3423 de base 5 a base 10 ¿Cómo lo tenemos que hacer? cada uno es una posición recordemos que cada uno es una posición yo le llamo la posición 0 esta es la posición 1, posición 2, posición 3 son características básicas que tenemos que ver cada uno se va a elevar este 3 va a multiplicar a la base elevado a esta potencia, a la posición que está entonces digo, 3 por 5 a la 3 más 5, siempre va a ser una suma más 4, por 5, 5 a la 2, a la potencia más 5, más 2, por 5 a la 1 más 5, 3 por 5 a la 0 y desarrollamos esa expresión ¿Qué hacemos con esa expresión? ya es muy sencillito, profe y ahí le damos, hacemos la primera le damos 3 por 125 más 4 por 25 más 2 por 5 más 3 por 1 dice las potencias, ustedes lo pueden hacer directo entonces 3 por 125 me queda 375 más 4 por 25 serían 100 más 2 por 5, 10 más 3 y hago eso 373, 5 perdón más 100 más 13 y eso me queda un 488 base 10 ahora sí es 488 porque estamos trabajando con bases de las que queríamos ¿Qué hacemos ahora? Ah, aquí hacemos lo mismo 0, 1, 2, 3, 4 hacemos lo mismo hacemos 2 por 5 a la 4 625 más 4 por 5 a la 3 más 125 más 4 por 5 a la 2 más 2 por 5 a la 1 más 3 por 5 a la 0 y eso y ahí nada más digo 3 por 5 a la 4 nos daría 1875 más 4 por 125 lo estoy haciendo una vez serían 500 más 4 por 25 estamos hablando de 100 más 2 por 5 sería 10 más 3 entonces ahí haríamos 2 1875 más 500 más 100 más 10 más 3 y eso nos queda un 2488 en esa área vean que sencillo es de cuidado no hay que volverse loco o estar en otro espacio ni tampoco estar en la oscuridad es meramente matemática básica bueno chicos y chicas espero que les haya gustado este tipo de video y cualquier duda o consulta estamos a la hora chao 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 Gracias.